Probablemente uno de los establecimientos de comida rápida más emblemáticos del mundo, y también el que más teorías conspirativas y leyendas urbanas tiene en su haber. Un McDonald's puede ser un lugar de alegría y diversión, pero no está exento de las historias perturbadoras y paranormales. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque hoy les presentaré otras 5 historias aterradoras, vividas por trabajadores de McDonald's. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Hace un año que ya no trabajo en McDonald's y en general puedo decir que el ambiente de trabajo siempre fue bastante agradable, y la pasé muy bien trabajando ahí. El único problema con la sucursal donde trabajé es que estaba jodidamente embrujada, y no es algo que solo diga yo, le puedes preguntar a cualquier trabajador o incluso a cualquier cliente regular, y todos coincidirán en que al menos una vez vieron o escucharon algo extraño en ese restaurante. Algo que me llamaba mucho la atención es que las cosas paranormales nunca esperaban a que fuera de noche, es decir, podían ocurrir a mediodía frente a decenas y decenas de clientes. Las mesas se mueven por sí solas, las cosas se caen o se cambian de lugar, pueden escucharse gritos muy claros que provienen del baño, y cuando uno va a revisar, no hay absolutamente nada. Pero una de las historias que más llegué a escuchar era la de un hombre muy extraño que al parecer solo los niños podían ver. Ellos se quejaban de que había una persona que los miraba desde una de las esquinas del restaurante, y la razón por la cual ellos se daban cuenta de su presencia era porque este hombre no tenía piernas. decían que él estaba ahí flotando encima de un charco de sangre fresca, mirándolos sin moverse. Obviamente en el lugar no había nadie, y solo los niños eran capaces de darse cuenta de la presencia de este ser. Lo más impactante para mí acerca de esta historia es que existe una especie de leyenda urbana acerca del edificio donde ahora se ubica este McDonald's. Se cuenta que durante la construcción del edificio varios trabajadores murieron, y que algunos de ellos incluso fueron enterrados en el concreto y en las paredes de este establecimiento. Si esta historia resultase ser cierta, entonces explicaría todas las cosas extrañas y paranormales que pasan en ese lugar. Tal vez el pobre tipo sin piernas aún está ahí enterrado en algún sitio debajo de aquel McDonald's. Trabajo en un McDonald's en una pequeña comunidad en la frontera norte de México, y por ser un pueblo pequeño conozco a casi todos los clientes, es muy fácil darse cuenta de cuando alguien nuevo llega a comer, y esto me pasó hace un par de semanas con uno de estos clientes desconocidos. Eran alrededor de las 7.30 de la noche y el restaurante estaba ya vacío. Como dije, es una ciudad muy pequeña y por lo general el último cliente es atendido entre las 7 y las 8 de la noche. Un hombre muy alto entró al restaurante, nunca antes lo había visto y me pareció que era bastante extraño, pues su piel era algo pálida, parecía tener unos 40 años de edad y vestía ropa muy anticuada, aunque elegante. Además cargaba un viejo maletín de color café y hecho de cuero. Él se sentó en una de las mesas mirando hacia el mostrador y yo me quedé esperando a que se acercara para tomar su orden. Pero el sujeto no lo hizo, solo se quedó ahí sentado mirándome directamente. Sus ojos eran de color negro y eran muy profundos, me daban muy mala espina, sin embargo uno debe siempre sonreírle a los clientes, así que traté de disimular mi incomodidad. Después de un buen rato de verlo ahí sentado en silencio, pensé que tal vez, él no sabía que en un restaurante de comida rápida, tú debes acercarte a ordenar, pues no hay meseros como en un restaurante regular. Así que decidí acercarme yo a él para preguntarle si iba a ordenar algo. Salí del mostrador y comencé a caminar hacia su mesa, pero entonces, sin razón aparente, comencé a sentirme muy mal. A cada paso que daba hacia aquel sujeto, me sentía más y más mareado, hasta que en un punto creí que iba a desmayarme. Sentí que no podía respirar bien y comencé a percibir un terrible olor que casi me hace vomitar. Estaba como a dos metros de distancia del sujeto, cuando no pude más y me apoyé en una de las mesas. Lo miré y vi que estaba sonriendo, o al menos eso es lo que creo, pues para este punto mi visión estaba bastante borrosa, así que cerré los ojos para tratar de calmarme. Entonces escuché la voz de Daniel, uno de mis compañeros, estaba preguntándome si me sentía bien. Yo le respondí que sí, y al abrir los ojos y levantar la mirada, me di cuenta de que aquel extraño hombre ya no estaba más ahí. Le pregunté a Daniel si había visto a dónde se había ido el cliente. Él solo me miró y me preguntó a cuál cliente me refería. El tipo que estaba sentado en aquella mesa, le dije. Vine para preguntarle si iba a ordenar algo, porque llevaba un rato ahí sentado. Lo que Daniel me respondió no me ha dejado dormir tranquilo desde entonces. Ahí no había nadie, me dijo. Desde la cocina te vimos, llevabas un buen rato ahí quieto, mirando fijamente a la nada, y creímos que te sentías mal o algo así. De hecho, pensamos que ibas al baño cuando comenzaste a caminar hacia acá, antes de que casi te desmayaras. Decidí no indagar más y simplemente seguí con mi trabajo. Me sentí muy bien después de eso. Físicamente, ya no volví a tener malestar. No sé quién o qué era aquel tipo. Pero espero nunca más tener que volverlo a ver. Por favor, no pongas mi nombre. Lo que voy a contar es muy difícil de creer y es muy probable que desate algunas burlas. Pero juro que es cierto y quien quiera creerme o no, es decisión suya. Actualmente quedan pocos restaurantes de McDonald's en el mundo que conservan aquellas estatuas de payaso tan famosas en los años 90. No sé si se deba a las leyendas urbanas acerca de estos payasos o si se deba a alguna otra cosa, pero es inevitable tocar el tema cuando se habla de historias aterradoras en este restaurante. Yo trabajé durante algún tiempo en un McDonald's cuando era adolescente, allá por 1997 y 1998 en la Ciudad de México. Y tengo que admitir que la razón por la cual renuncié tuvo que ver con uno de esos malditos payasos. Yo siempre llegaba temprano a trabajar, a veces era el primero en llegar y me quedaba ahí afuera sentado por un rato. Generalmente aún estaba oscuro mientras yo esperaba que llegara el gerente. En una ocasión mientras estaba escuchando música en mi Walkman, vi la silueta de alguien caminando dentro del restaurante. Pensé que tal vez podía tratarse de un ladrón, así que tuve la intención de ir a un teléfono público para llamar a la policía, pero luego me pasó por la mente que podía simplemente ser el gerente o alguno de mis compañeros que tenía la llave. Así que antes de llamar a las autoridades, decidí asomarme por el vidrio del restaurante. Dentro todo estaba muy oscuro, pero aún así pude ver como una silueta entraba en el tobogán de los juegos. Eso me pareció todavía más raro, pero me quedé mirando y vi como la persona que estaba dentro comenzaba a jugar y caía desde el tobogán hasta la alberca de pelotas. Después de eso, sentí como mis músculos se paralizaban, al ver como de entre todas esas pelotas de colores, salía una peluca de color rojo. Y luego, una horrible cara blanca. Era ese payaso, el Ronald McDonald del restaurante, estaba jugando como un niño. Yo tenía muchas ganas de correr, pero no podía. Entre la oscuridad vi como el payaso me miró, luego sonrió y me saludó. Después de eso, se fue corriendo hacia su banca y se sentó en la posición de siempre, quedándose inmóvil como la estatua que se supone que es. Por fin mi cuerpo respondió y solté un grito ahogado. Me di cuenta de que me había orinado en los pantalones y lleno de miedo y vergüenza, salí corriendo de ahí. Ese día me reporté enfermo y el siguiente también, luego llamé al gerente para presentarle mi renuncia. Obviamente tuve que mentirle sobre los motivos, le dije que necesitaba más tiempo para enfocarme en la escuela. Sabía que nadie iba a creerme si le contaba lo que había visto. Desde entonces no he vuelto jamás a un McDonald's. No me gusta ni siquiera pasar cerca de uno. Y me sentí muy aliviado cuando supe que estaban retirando todas esas malditas estatuas de los restaurantes. En todo negocio hay clientes regulares y yo recuerdo muy bien a uno. Era un tipo de unos 30 años que siempre iba a comer solo al McDonald's donde yo trabajaba. Era un tipo muy obeso y en general era tranquilo. Solo llegaba, ordenaba, comía y se iba. Nada raro, excepto porque siempre estaba mirándome. No sé por qué lo hacía, pero me miraba fijamente todo el tiempo y eso era muy incómodo. Aún así, como dije, el tipo no era grosero ni nada por el estilo, así que decidí pasar por alto ese extraño comportamiento. Pero una noche estando en mi casa, mientras me preparaba la cena, sentí un escalofrío en la nuca. Me sentí observado por alguna razón y al mirar por la ventana, vi a aquel mismo sujeto. Él estaba del otro lado de la calle, mirándome. Al darse cuenta de que yo lo veía, disimuló un poco y se fue caminando. Decidí llamar a la policía de todas formas, porque el sujeto realmente me daba miedo. Fui al otro día a trabajar con el temor de verlo nuevamente ahí, pero nunca más volví a poner un pie en el restaurante, ni tampoco cerca de mi casa. Aún así, durante mucho tiempo estuve paranoico y muchas veces me sentía observado sin razón. Esta es una de esas historias que yo mismo no creería de no ser porque la viví. Hace 23 años yo trabajaba en un McDonald's después de la escuela. Y recuerdo muy bien que un sábado escuché a una mujer desesperada gritando el nombre de su hijo. Poco después llegó la policía y todo se convirtió en un caos. No nos dejaron salir del restaurante hasta que era muy tarde, pues al parecer un niño de tan solo 7 años de edad había desaparecido y la última vez que lo habían visto estaba jugando con otros niños en los toboganes. Se revisaron las cámaras de seguridad y se interrogó a los clientes y a los trabajadores, pero no se pudo localizar al niño. Pasaron 4 días y nada se sabía del menor. Una noche mientras estábamos limpiando después de cerrar, varios de mis compañeros y yo escuchamos como algo caía en la piscina de pelotas del área de juegos. Escuchamos una risita y después un llanto. Bastante asustados fuimos corriendo a asomarnos para saber qué estaba pasando. Y ahí, entre las pelotas de colores, estaba un niño. Era el mismo niño que había desaparecido el sábado anterior y estaba llorando y llamando a su madre. De inmediato contactamos a las autoridades y ellos a su vez llamaron a los padres del niño. Eran como las 2 de la mañana cuando ellos llegaron para verlo. Lo más impactante de todo fue cuando el niño contó su versión de la historia, lo que según él había ocurrido. Él dijo que estaba jugando con algunos otros niños, cuando de un momento a otro se lanzó por el tobogán más grande para caer en las pelotas de colores. Y cuando cayó en ellas, ya era de noche y el restaurante estaba vacío. Él no se había dado cuenta de que estuvo desaparecido durante más de 3 días. No presentaba deshidratación ni desnutrición. Su ropa estaba intacta y él estaba seguro de que aún era sábado. Su declaración nos salvó a mis compañeros y a mí, ya que nos habían tomado como posibles sospechosos. No sé qué fue lo que le pasó a ese niño, que ahora mismo debe ser un adulto. No sé dónde estuvo todo ese tiempo, pero sin duda, fue lo más extraño que vi durante todo el tiempo que trabajé en aquel McDonald's. ¿Qué te parecieron estas historias? Cuéntame, ¿tú trabajas o has trabajado en un McDonald's? De ser así, ¿te ha ocurrido algo extraño o paranormal? No dudes en dejar tu historia o tu opinión aquí abajo en los comentarios. Como siempre agradezco a los que nos envían a diario sus dibujos y fanarts, aquí les presento solo algunos de ellos. Recuerden que si quieren enviarnos alguno, lo pueden hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales y de paso pueden seguirnos para estar en contacto con nosotros. Todos los enlaces están en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como arrobaemanuel-knight. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler, nos vemos después. ¡Gracias!